Hoy venimos a hacer oficial el lanzamiento de José María. La verdad que es un tipo muy bueno, un hombre trabajador, un luchador. Por eso es importante estar acá, estar acá también transmitiendo el mensaje. Yo me presento como precandidato a senador. Y la verdad que José María, lo que como le decimos nosotros, es muy importante que esté en la lista, porque por supuesto que es un tipo que le puede dar una impronta distinta a López, porque sabe los problemas de López, porque vive acá, porque hablamos ya hace bastante de cómo mejorar un poquito esta ciudad, una ciudad que viene creciendo, que tiene todo el potencial para crecer, tierras fértiles, pero que indudablemente padece las mismas problemáticas que el resto del departamento, obras hídricas que habrá que gestionar, caminos rurales que habrá que reparar, y eso me tocó hablar también a mí, junto a él, tratar de llevar una solución a todos los vecinos. También sé que hay que darle otro matiz, otra impronta a esta localidad, paseos, activar la parte de atrás de la vía, como se llama siempre. Y creo que él tiene todas las condiciones como para hacerlo. No es la primera vez que conozco las comunas, porque ya he trabajado ahí, a mí me ha tocado por mi función de médico, de director de Sanco, visitar cada una de las localidades, a lo mejor en lo que respecta a salud, pero ahora me involucro un poco más en otros temas, en educación, en lo que es el tema de infraestructura, en caminos, en temas de producción, en temas de economías regionales, en las pymes, bueno, me toca, la verdad que es un compromiso muy grande, y me parece que el primer compromiso que debo tomar es bajar y estar con cada uno de los referentes comunales. Gracias.